La historia de mi vida Hoy a solas tengo la mano en mi pecho Salgo corriendo a la calle y grito el viento No hay derecho, dejo atrás un año lleno de rencor, de habladurías Y me pregunto qué sería si la vida fuera un día Porque hoy sé que mi vida es una pregunta Ojalá que nada pase, pero nunca digas nunca Pase demasiado tiempo entre mentiras y despojos Ahora solo vivo por el secreto de sus ojos Voy a contarte mi historia, pero tú nunca sabrás El dolor de ciertas cosas, solo cuida tus palabras Ya sé a punto de caer y dar la lucha por perdida Resurgí para contaros la historia de mi vida No preguntes más, yo te diré mi nombre Mi apodo siempre lleva centro Comencé en el 06, nací en el 89 Soy la serpiente, veréis que tengo un tatuaje en mi cuello Que lo demuestra, lo veis Porque siento más que pienso Porque sueño más que vivo Porque hablo más que digo Porque soy todo latido Si no es que me guste ni me encante Insisto, sino que yo solo soy música Y sin música no existo Escucha Ha sido un camino largo Donde abundó la histeria, la tragedia, la avaricia, la ignorancia y la miseria Son capítulos repletos de falta de respeto Donde el daño más profundo tiene un símbolo en concreto Una historia de dolor y de rencor Un incompleto, un soñador que siempre guarda en su interior algún secreto Mi alma hoy todavía sigue herida Bienvenidos a mi historia La historia de mi vida La historia de mi vida